Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer venir otra vez a Zamora. Es verdad que vengo mucho a Zamora y cada vez me gusta más. La verdad es que cuando me dijeron de celebrar el día de la provincia de Zamora, yo creo que es una de las, como dicen, de la catedral de Palencia, de las bellas desconocidas de nuestro país y de nuestra comunidad. Zamora es una provincia que es una maravilla. He recorrido de arriba abajo y la verdad es que cada vez descubro más cosas, incluida la naturaleza. Zamora es uno de nuestros objetivos primordiales en el trabajo de esta Junta y de este nuevo gobierno. Es una provincia que tiene problemas, como todas las provincias, pero que tiene futuro, que tiene muchas oportunidades y vamos a trabajar duro para que todas las oportunidades se conviertan en realidades y logremos bajar las cifras de paro y mejorar la situación económica de Zamora. Para nosotros es muy importante, como les digo, es una provincia primordial y es sobre todo un placer y un lujo estar hoy aquí también con Paco, con el que hemos compartido muchas horas de Zamora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.